¡Shh! Hoy queremos grabar en un lugar muy especial, pero para eso tenemos que hablar muy muy pasito. ¡Acompáñame! Hay videojuegos, hay Netflix, hay internet, hay redes sociales, de todo. Es imposible aburrirnos. Ahora en cualquier momento siempre tenemos nuestro celular o cualquier cosa a la mano para entretenernos. Pero aburrirse no es malo. No tienes que eliminarlo de tu vida. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? Cualquier cosa servía para divertirnos. No sé tú, pero en mi caso ese era el momento en el que me inventaba el juego más divertido. A nosotros los adultos nos pasa lo mismo, nos fastidia aburrirnos. Creemos que siempre tenemos que estar haciendo algo, pero cuando no hacemos nada nuestro cerebro funciona muchísimo mejor y hay estudios que lo demuestran. Pero no exageres, no te quedes sentado todo el día. Puedes darle un respiro a tu cerebro de vez en cuando para que funcione mucho mejor. No tienes que estar ocupado todo el tiempo, esto limita tu imaginación, capacidad y creatividad. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Mira, así le abre. Y si te vuelves a aburrir, tranquilo. Significa que ya estás listo. ¿Para qué? Pues para hacer cosas nuevas y tener retos diferentes. Relájate y deja que tu cerebro te rete. Ah, y síguenos en nuestras redes sociales. Ay, no hice así.